Gusto saludarte Rafa. La vez pasada hablamos sobre educación, los jóvenes, hablamos también sobre un proyecto muy interesante que traes de salud para las comunidades. Toca hablar del desarrollo económico para el Estado, que obviamente está ligado con el trabajo, ¿no? Efectivamente, mira, tú sabes, la principal demanda de los Zacatecanos en este momento, Lili, es el empleo. Quieren trabajo, quieren oportunidades para crecer, para desarrollarse, pero desafortunadamente en Zacatecas no lo hay, o es un mercado muy, muy pequeño. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me estoy proponiendo, y lo he dicho con seriedad y con honestidad, ir formando 10 mil nuevos empleos año con año, para que en los 5 años tengamos 50 mil nuevos empleos, que es insuficiente, pero yo creo que viene a batir un poco la demanda de trabajo que hay, ¿cómo lo vamos a hacer? Exacto, se dice fácil, pero es complicado, ¿no? Pero mira, vamos a apoyarnos en 5 grandes palancas. La primera es el campo. El campo genera el 30% del empleo, pero es un empleo mal pagado, también muy sobreexplotada la gente, y en el campo vamos a invertir toda nuestra energía, porque vamos a hacer que los campesinos tengan valor agregado a su producto, ayudarlos a comercializarlo también, porque luego producen muy buen frijol, pero casi lo regalan, y cuando vas al supermercado lo ves 4 o 5 veces más caro. Entonces, tenemos que ayudarlos a comercializar sus productos. Cuando digo darle valor agregado también a los mismos, es que vamos a industrializarlos, que no se venda nada más así naturalmente, sino que ya lleve un proceso que le dé mayor valor a sus productos. También tenemos que diversificar lo que se está produciendo en el campo y en todo Zacatecas. Otra cosa que tenemos que hacer es un programa de 10 mil nuevos emprendedores, o 10 mil nuevos generadores de empleo o de autoempleo. Vamos a destinar un recurso, precisamente para que jóvenes, mujeres, o cualquier persona pueda acceder a él y generar más emprendedores. En Zacatecas tan solo tenemos 29 mil emprendedores, son muy pocos, pero un millón y medio de habitantes. ¿Gente que quiera aprender algo, hacer algo con sus propias manos? Y vamos a capacitar y a darles el dinero para que una vez que aprendió, pueda echar a andar su negocio. Y no dependa de otros. Así es. Ok. Así es. Y también tenemos que apoyarnos mucho con los migrantes exitosos que tenemos, que hay muchos en Estados Unidos que quieren volver a invertir en su tierra. Exacto, pero dicen, ¿cómo? ¿Cómo le hago si no tengo nada allá? Vamos a crear precisamente un paquete de propuestas para que puedan invertir en el campo, en turismo o en los servicios y ayudarlos a que puedan bajar esos dólares que tanto necesita la economía zacatecana. Por otro lado, vamos a seguir impulsando que vengan empresas nacionales y extranjeras, pero no cualquier tipo de empresa, sino las empresas que paguen bien, que le dejen un valor agregado a Zacatecas, que no vengan únicamente a explotar la mano de obra, sino que también dejen capacidades, dejen nuevas ideas y proyectos para que se eslabonen cadenas productivas y generen mayor recurso para Zacatecas. Muy bien. Gracias, Rafael Flores, me gusta por acompañarnos. Gracias a ti. Siempre ha sido un gusto platicar contigo. Continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.